Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Ripple, en donde el mismísimo CLEO ha estado donando más de 600.000 tokens de XRP al mismísimo Donald Trump. ¿Todo ello por qué? Pues básicamente porque han querido apoyar lo que ha sido su campaña electoral. Como ya sabemos, a día de hoy Donald Trump es una persona pro criptomonedas que directamente se quiere que llegue al poder para que de esta forma pueda llegar a mirar todas las leyes y demás que están a día de hoy molestando o de alguna manera fastidiando el crecimiento que podrían llegar a tener diferentes proyectos cripto, como en este caso podría llegar a ser la mismísima criptomoneda de XRP. Por ello Ripple y también otros CEOs de diferentes proyectos criptográficos han decidido poder ayudar a esta persona para que pueda llegar al liderazgo. Antes de continuar con el vídeo y ver exactamente cuánto dinero le han estado donando y demás, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal de Zetatrading, en donde a día de hoy estamos subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos todos y cada uno de los días, en el que hablamos acerca de Shiba Inu, de Cardano, de XRP y de una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Como vemos nos comentan lo siguiente, según la periodista de Fox Views Ins, Eleanor, pues nos dicen que el CLEO donó estos 300.000 dólares hace cuestión de un tiempo atrás, ya que se hizo el 11 de junio, pero que hasta el día de ayer no se ha estado haciendo público lo que fue esta donación. Como vemos, más detalles sobre la transacción indican que al de TORI, el CLEO, envió específicamente 624.000 tokens de XRP a la campaña de Trump, que luego se convirtieron en USDC a las monedas estables más grandes del mundo. En este caso, la cantidad que se ha estado llegando a donar han sido 300.000 dólares. Me parece una locura que Reaper, pues lógicamente, llega a donar estas grandísimas cantidades de dinero, pero al fin y al cabo es lo que sale de su propio bolsillo. Lógicamente estarán cogiendo tokens de XRP, tendrán grandes inversiones y mil historias más. Y la verdad que es algo bastante curioso el cómo se deshacen de estas grandes cantidades de dinero que a personas como a ti y como a mí nos podrían llegar a cambiar lo que es la vida. Como vemos, en este caso nos comentan lo siguiente. La medida se implementó para retener el valor de todas las donaciones en criptomonedas en caso de oscilaciones masivas de precios, principalmente asociadas con las monedas digitales. ¿Todo ello por qué? Porque básicamente todas las criptomonedas y demás que han estado recibiendo se han estado cambiando a USDC, básicamente para demostrar de que estaban donando el dinero y que en ningún momento van a tener pérdidas con todo ello. Más que nada porque la gente se ha estado quejando de que en vez de estar quedándose con lo que era esta cierta cantidad de dinero simplemente lo han intercambiado por USDC y esto ha estado molestando a lo que ha sido la propia comunidad de XRP. Como vemos, no es sorprendente que el CLO de Ripple haya respaldado a Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos programadas para el 5 de noviembre. Y es que a diferencia de la gestión de las criptomonedas por parte del partido de Edmocrata bajo la administración de Biden, Trump ha prometido un apoyo incrementable a la industria. El expresidente estadounidense tiene previsto asistir y hablar en la actual conferencia de Bitcoin para llegar a demostrar su apoyo a todo el mundo de las criptomonedas y de esta forma podría llegar a meterse dentro de todo lo que es el marco legal de la SEC para intentar de alguna manera solucionar diversos problemas que tenemos a día de hoy en contra de XRP. Y esto en un futuro podría llegar a tener ya la finalización del caso de la SEC contra Ripple. Podríamos tener un presidente que apoye todo el mercado criptográfico. Podríamos tener en otro punto el lanzamiento de un ETF y diferentes cosas que serían muy interesantes para todo lo que viene siendo el mercado cripto y sobre todo a día de hoy para XRP y la propia compañía de Ripple. Como vemos, cabe mencionar que la campaña de Trump comenzó a aceptar donaciones de criptomonedas el 21 de mayo de 2024, es decir, hace apenas de unos meses atrás. Lo curioso de todo ello es que en el momento que lo estuvo haciendo empezaron a recibir donaciones en Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y una infinidad de proyectos cripto llegando a recaudar más de 4 millones de dólares en tan solo donaciones de criptomonedas. Lo que sí que es cierto que gran parte de estas donaciones han estado dándolas a raíz de diferentes criptomonedas memes que van con el nombre de Trump. Como ya hemos visto en este tiempo, muchas personas han aprovechado el auge de todas las... Bueno, pues en este caso, todo lo que vienen siendo las elecciones y demás para ver quién presidía, quién iba a llegar a lo alto y demás para poder llegar a crear sus propias criptomonedas meme con el nombre de Trump, de Biden y demás y para poder aprovecharse de todo lo que viene siendo este mundillo. De esta forma han habido muchas personas invirtiendo en estas grandes meme coins y lo que han hecho ha sido dar parte de este dinero a lo que viene siendo Donald Trump. Al igual que hicieron en su momento con Shiba Inu y también con el mismísimo Vitalik Buterin y que al final acabaron haciendo de que el proyecto se volviese millonario. Pues en este caso han querido hacer exactamente lo mismo con el mismísimo Donald Trump el cual se ha podido llegar a beneficiar de todo lo que ha sido este aumento. Como vemos, el mes pasado los fundadores de Gemini donaron un millón de dólares cada uno en Bitcoin lo que totalizó 2 millones de dólares para todo lo que ha sido Trump y básicamente para poder ayudar todo lo que ha venido siendo la campaña. Sin embargo, como vemos, la campaña devolvió parte de los fondos a los hermanos ya que excedía el monto máximo legal de 844.000 dólares que podían llegar a donar. Jesse Powell del exchange de criptomonedas de Kraken también donó Ethereum por valor de un millón de dólares para apoyar las ambiciones presidenciales de Trump a lo que directamente también se les tuvo que llegar a devolver algo de dinero para evitar que tuviesen algún tipo de problema a largo plazo. Además, como vemos, el CEO de BitGo, Michael, también donó 50.000 dólares en Bitcoin mientras que el cofundador de Mesari también hizo una donación de 50.000 y es que parece ser que recientemente todos los CEOs, administradores y demás de diferentes proyectos criptográficos están apoyando todo lo que viene siendo la campaña de Donald Trump porque quieren beneficiarse de las nuevas legislaturas y demás que puedan llegar a apoyar a todo lo que viene siendo el mercado criptográfico. Así que chicos, hasta aquí sería la noticia la cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aquí en el canal de Zetatrading vais a tener contenido todos los días pero que también subimos contenido en el canal de Cripto Millonarios en donde a día de hoy hemos conseguido llegar a superar los 35.000 suscriptores y aquí vais a tener un vídeo diario hablando acerca de un proyecto diferente. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.